Caballeros, un momento importantísimo. Claudia, tienes una sorpresa ahora. ¿Sí? Sí, sí, me ayudan con la sorpresa. Vamos a hacer un tontero, ¿está bien? Para que esto vaya ya. Tres, dos, uno, ahora. Claudia, por el día de hoy te felicito grandemente, porque tú eres mi hija preferida, mi nieta preferida. Pásalo bien todo el día y felicidades de tu matrimonio, que seas un hogar ejemplar. Es todo lo que te puedo decir por el día de hoy y muchas felicidades por todo el día. Ella es Costita, la abuelita de Claudio. Fuerdes aplausos, una distancia para ella. Ella está en Arequipa, ella tiene 95 años y esta noche ha querido darle un mensaje bonito para su matrimonio. Hola, buenas noches. Teo Pepe, con Éveras, con Alejandro, con su mamá, y a todos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ahorita está viniendo en avión el visito. Ahorita también, después, va a venir Leonor con Arturo, con Valery. ¿Cómo está? Ah, fíjate bien. Ah, es que ahí sí que has bailado bien. Ay, yo sí quiero la guitarra tocará. Ya, bien. Chao, mamita, chao. Me dicen que es una niña especial que acompaña a la chica de corazón. Fuertes aplausos para ella. Muchas gracias, sigan disfrutando esta noche. Gracias, sigan disfrutando esta noche.